En estos pasillos, la maestra Vargas Molinas pasó más de 40 años enseñando el arte de la laca en Chiapa de Corzo y nos platica cómo inició en este bello oficio. Con las carencias de su familia, la pequeña Marta buscó ser aprendiz y luego se desempeñó como artesana en casas particulares. Voy a decir que no voy a tener vergüenza platicarlo. Cuando yo estaba chiquita, de edad de 7 años, mi mamá pobrecita pues carecía de nuestra comidita. Entonces yo me vine a trabajar aquí. Le fui a decir a la señora, tenía yo 9 años, señora, ¿será que me da usted trabajo? ¿Tú? Sí. Si mira usted que no le gusta mi trabajo, no me pague ni un peso, pero que me diera. Bueno, me contrató y lo va viendo que aquella laca que yo hacía, era como espejo, el brillo, el brillo, porque lo aprendí re bien la laca. Y de esta manera la comunidad de Chiapa de Corzo encontró en sus delicadas manos la manera de perpetuar la elaboración del aje y de la laca que le dan renombre a este pueblo en la ribera del río grande de Chiapas. Y aún más, a una maestra que ha dedicado su vida en este noble arte y que en el día de hoy le da nombre a una de las salas en la Escuela de Tradiciones de Chiapas de Corzo. Alejandra Nandayapa, directora del Centro Cultural Ex Convento Santo Domingo, nos explica el reconocimiento a los 43 años de invaluable labor de la artesana Marta Vargas. Estamos en la Escuela de Tradiciones, donde esta mañana vamos a inaugurar una tienda artesanal que va a llevar el nombre de la maestra María Marta Vargas Molina. Y con este reconocimiento la comunidad de Chiapas de Corzo brinda un cálido abrazo a su maestra, de quienes esperamos continúe enseñando el arte del laqueado en pumpos, moros y chinchines, así como de las máscaras de nuestros parachicos.